que eso es lo que nos está afectando. Mire, podría ser, pero los calores están insoportables. Cuando venía para acá, me llamó, y esto oigan lo que quiero decírselos a todos y a todas, me llamó el ministro Jesse Chacón, preocupado. Me dijo, mire, estamos llegando a niveles de consumo en el Zulia que son los más altos que hemos tenido en toda la historia del Estado. Por favor, sí, pero entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Bueno, la naturaleza es la naturaleza y es imposible cambiarla, pero nosotros no prendamos todos los aires. Es preferible buscar, ponerse en el de la sala o ponerse en el del cuarto porque el consumo excesivo que estamos teniendo va a comenzar con los apagones otra vez. Tenemos que administrarnos en medio del calor. Yo digo, en tanto Dios quiera, comienza a ceder el próximo mes este calor que está de verdad ayer, marcó en la hora pico, 50 grados de sensación térmica. Y hay que explicarse cómo viene todo eso, pues. Bueno, pero el calor es fuerte, pero nuestra inteligencia para utilizar eficientemente los aires acondicionados, sin exagerar la nota y sin desesperarnos. Y usar siempre ropa fresca, ¿no? Porque sobre todo los que tienen problemas del corazón, los que tienen problemas de los pulmones, comienzan a sufrir. Y es el gran riesgo. Entonces hay que andar con la ropita fresca que permita que el cuerpo ventile, porque lo que tenemos son calores que no se daban desde hace muchos años. En toda la historia del Zulia, estas son las temperaturas más altas que hemos tenido. Entonces, que ese Chacón, como responsable me llamaba esta mañana. Gobernador, hable con los zulianos, hable con las zulianas. Díganle que esta es una situación que tiene que ver con el planeta, pero que traten de no exagerar el uso de la electricidad, sino prender los aires acondicionados necesarios. Bueno, para eso cada uno tiene su inteligencia en la casa, ¿no? En el prendo, la del cuarto, nos conversamos en el cuarto un poco. Si no estamos en el cuarto y estamos en la sala, prendemos el de la sala, de manera que rotemos y ahorremos lo que podamos, porque los calores que vienen, llegamos, les repito, a 3.000 megavatios. Esto es el consumo que tienen Táchira, Mérida y Trujillo juntos. O sea, una cantidad de energía extraordinaria. Él me dice, tengo full toda la máquina. Tengo Termozulia, tengo Ramón Laguna y estamos mandando más de 1.500 megavatios desde lo que viene de allá de la Guayana, del Guri. Y todavía, bueno, estamos en el piquito ahí. Quería advertirles esto y decirles para que, bueno, entendamos la situación en que estamos y sobre todo que protejamos un poquito lo que tiene que ver es tomar agüita, es importante, hidratarse todo lo que se pueda, usar ropa fresca y utilizar con inteligencia y eficientemente el abanico y el aire acondicionado, porque estos son calores que no se habían visto en la historia de Maracaibo. Bueno, hermanos y hermanas, yo voy a dejar a quien tiene que decirnos y tiene mucho...